Bueno, pues el día de hoy estamos por acá pintando nuestra primera barda para este proceso de precandidatura por Zapopan, por este gran cambio que queremos para Zapopan. Y estamos muy contentos y contentas en la calle, con más personas, construyendo poco a poco un gobierno que verdaderamente le pueda servir a las personas. Porque lo que queremos es que las vecinas y vecinos no solamente se queden con una barda, sino que también nos platiquen cuáles son sus dolores en Zapopan, qué han hecho estos gobiernos insensibles de Movimiento Ciudadano. Un futuro distinto sí es posible para Zapopan, para Jalisco y para todo nuestro país. Desde cada uno de los rincones, desde cada una de las esquinas, desde cada colonia, barrio, desde cada delegación, lo vamos a construir.